¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, hubo igualdad y fiabilidad en el último día de pruebas de pretemporada para la Fórmula E en Valencia y bueno, conocemos Maximilian Ganter y el equipo Andretti BMB acabaron con el mejor tiempo de las pruebas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello luego de un día de descanso, tras una última jornada en el test en el que Alex Lim marcó el mejor tiempo de la temporada con el cual sería un 1-11-941 al volante de la máquina del equipo Mahindra la Fórmula E volvió a pisar el asfalto del Circo y Ricardo Tormo para disputar su tercera y última jornada de esta pretemporada a diferencia de lo sucedido durante los días anteriores este último día se disputó con una única sesión que arrancó a las 9 de la mañana hora española y terminó a las 15 horas en la tarde un día intenso y sin interrupciones en el que los conjuntos pudieron probar cada cosa que fuera necesaria previo al arranque de la nueva temporada 1021 que va a ser el próximo día 16 de enero acá en Santiago de Chile bueno, luego de una primera hora bastante tranquila la pista y sin tener ningún contratiempo Stoffel Van Dorn, piloto de la escudería Mercedes tendría un ojo puesto en el positivo de coronavirus que dio Lewis Hamilton y otro en la Fórmula E y además lideraba la tabla de tiempo con un 1-12-233 un crono que aún estaba puesto un poco por encima del marcado por Alex Lin el día domingo casi llegados a la mitad de la sesión el piloto portugués del equipo franco-chino de Cetichita Antonio Félix Tacosta y el actual monarca del certamen 100% eléctrico era el primero en mejorar hasta ahora era el primero en mejorar el hasta ahora mejor tiempo de cada prueba el corredor portugués marcó un crono de 1-11-815 que le posicionó al frente de la tabla de tiempos una vez que llegaron al ecuador del día rozando las 4 horas de sesión y luego de un momento de muy poca actividad dentro de la pista Sergio Cetecámara provocaba la primera y única bandera roja después de salir, cuando se salía de la zona de la Chicán aunque para suerte suya pudo salir totalmente rápido y regresar a la zona de boxeo por sí mismo reanudando la sesión a los pocos minutos de que se quedara detenida cuando entraron las dos últimas horas de la pretemporada algunos pilotos mejoraron el mejor crono pero los límites de pista terminaron borrando los mencionados tiempos de la tabla en aquellos momentos del primer puesto al último había un segundo diferencia uno de los factores claves de esta Fórmula E su gran igualdad entre las máquinas y los corredores bueno, finalmente y después de una última hora con mucha actividad Maximilian Ganter, piloto alemán del equipo BMW y Andretti Autosport marcó el mejor tiempo de toda la pretemporada con el cual fue un 1.11.760 un crono que estuvo totalmente cerca de sus máximos contrincantes y que dejó una diferencia inferior a ocho décimas entre el primer corredor clasificado y el último y con esto me despido, adiós Camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!